A ver si no me pasa lo que a Muserito A no me gustan los tres pesos, esos que venden en Tijuana No quisiera tener uno para chuparlo en la semana A no me gustan los tres pesos, esos que venden en Tijuana No quisiera tener uno para chuparlo en la semana Como quisiera, eso es como me gusta, eso es como me encanta Todo el beso es sobre el duelo Y ahora te toca bailar al ritmo del mariachi ¡Oh yeah! A como quisiera que mi suegra se volviera lagartija Pa' chugarme las pedradas y quedarme con sus hijas Quisiera que mi suegra se volviera lagartija Pa' chugarme las pedradas y quedarme con sus hijas Como quisiera, eso es como me gusta, eso es como me encanta Todo el beso es sobre el duelo Y acá Y levanta la mano aunque no quiera a su suegra Yo, yo no, yo poncho Yo poncho yo, el público Yo no la quiero Que levanta la mano aunque no quiera a su suegra Yo Yo no la quiero Yo no la quiero No se oye Ahí arriba no se oye No se oye El sonido Que levanta la mano aunque no quiera a su suegra Sí, 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 sí Como que mi suegra se subiera en un Facebook